120 FPS Transmitir el lente Esperemos amigos que no sea para mayores juegos Porque Ahora voy a buscar el internet directamente Si se transmitieron el viernes 13 Porque GTA no te deja porque es R Osea te deja transmitir tu format GTA Directo ¿Por qué voy a hacer la dictación de Tabernay? Perdón que te lo diga Pero Pero No hay propuestas Perdón que te lo diga No, si uno que otro pide se une Exacto Más que nada son pibitos de 5 años Pero bueno Se metió un paraguayo Se metió un paraguayo No se cae la mierda No se cae la mierda Voy a ir ahi 13 de game Ah si Estoy por la trampa Uh loco como tarda Es peor que los fueron ahora mía Mal Si Y eso que los fueron ahora Pero se han descargado Me estaba mía No 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 Si, imagino, a la perra se le puede dar puré, ¿no? ¿Eh? ¿Se le puede dar puré? No, boludo. ¿Qué? A la perra se le puede dar puré. Eh, creo que no. Me dan esa sí. Es carne eso. No me diga que no. Sí. Eso sí. Mándale, mándale, mándale. Má, come. Jueguita está. No, encuentro la foto. Literalmente, se agachó, se metió abajo de mi brazo y le estoy dando de comer. Tiene hambre. Encuentro de imagen, amigo. Pero mordé fuerte, boba. Ay, Dios, qué perra, boba. Porque estoy corta más. Ahí está. Ahí está. Dale, mordé fuerte, dale. Dale. Eso, eso. Dale. Dale, mordé fuerte. Sí. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, vengo. No hace un día el que me agradece. No importa. No, no, no. No. No, no. No. No, no. No, no. mal acá está, me encontré está en pésima calidad, pero bueno por qué nada uy, cuánto cargaba el juego ¿a usted le sigue cargando? si, si momento pan guacho, mirá mal guacho, alto juegardo no, no sabes, es muy bueno guacho la verdad es ¡WENARDO! por cara así, alto tonto alto es tonto vamos por ahí está ¡AH! como dono, vea le tenés la transmisión cuiiiiidado ponche ahí está cuidado con la moto pero ahí está, vamos vea No sé, pero antes se trata de rebajar el ping. Un momento de nada, un momento de nada. Viste que lo tengo al 196. Tengo menos que ustedes. Mentira. 184, vos tenés 212. Mentira, y me tenés 400 de ping. Todos los biuribos estadounidenses tienen... No, a mí me parece que el trabajo de todo tiene... A mí me parece que era uno sin tachas. Dale, pelotudo del... ¡Nada! ¿Qué cosimos abólicos, chabón, guacho? Pero es peor lo que hace. Sí. Ahí está, ahí está, de repente no le todo está listo. Ah, por eso, onda. ¿Quién será Jason? Son. Son todos. Como dirías, por ahí son panas. ¿Panas? ¿Por qué panas? Vale. No sé, no sé por qué dicen, no sé panas. Vale. Un momento, pana. ¿Ves? Otro. Ya. ya re que me encargo no me tocó no sé que me tocó es tipo no soy si tenés el h así yo por eso y abajo el agua no yo no soy pues tiene porque yo estaba pasando con un ancho de repente apareció como un machete yo tengo que hacer algo tengo que escapar esta parte me va a decirme que la otra si a mi me da mejor que la otra alguien en la concha de tu hermana a ver llama por eso Jason en serio eh no Jason se puede transformar no pero tú de que no es Jason de otra forma me quedé bien no sé pero onda Dave by the light yo no me sé no que raro wech che que está eh abajo a ver que está que abajo abajo de todo yo no ahí no que está al lado de una casa como que no anda corriendo yo no parece al lado un punto estoy re separado de ustedes no sé estoy al lado de dos chavones no yo soy el único que está solo no yo también estoy solo encima no tengo esta mía ah a ver yo estoy en un punto ahora en la play en la play en la play te corres Jason me está viendo dos personas mi respecto yo soy genial yo tengo cambio ayuda no estas no te no puedes ayuda vete no se de un carajo donde esta ¿Dónde vas a arrepiar, amigo? Deja eso, Ariel ¿Cómo pedo? ¿Puedo pegar piñas? Sí, con él No, piñas no Tienes que se ponga un arma Vale Gracias Chiamate Decime cómo es tu lugar, así te voy a buscar Así estamos la junta No sé, estoy en Camarillo Campo Si vos llegas a tener un... Un cojo, yo sabés Yo ya estoy en tarte Sí, ya, ya Dante, ¿ya te cogieron a vos? Sí, flaco Ya arrepiaste Chiamate, ¿está en el auto? No, la pidan en esta en el auto Amigo, ¿por qué te voy a caer? Yo le dejo estoy al lado de Jason Amigo, encima sin arpa ¿Masti, estás solo? Bueno, cuando vos ves un montón de flechitas Hola, hola, hola Bueno, acá No, 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 no Creo que tengo la llave, eh Tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Oh, no, primera persona Están todos arriba Arrancá, pelotudo Sí, pero estoy esperando que viene el otro Uh, está pasando Están todos arriba Arrancá, el coche Ok, hall set Vamos Sí, 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 voy a volar Vamos, 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 vamos Arriba Corre, que viene, Jason, pelotudo Aquí, aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Ah, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo soy yo, soy Jason Soy yo, Jason Oh, Dios mío Espra, es un cuerpo ¿Eso es un cuerpo de fuego? Sí, siento, es un cuerpo de ¿Cómo está diciendo eso? ¡Gah! ¡Ay, Dios mío! Oh, Dios mío Ah, el coche, ahora ¿Qué? ¿Cómo salió? No sé, es que hubo un traidor ¡Porque, Mati! ¡Porque, Mati! ¡Aperte! Oye Oye La mia me arroco Y el caber como que salto duro en el aire Amigo Pasa Me pedi contra una silla Y listo Corta ahi quedo Amigo La que te chocas con cualquier cosa Ya cagaste amigo Me chequee con el chico y si es que vienes por acas Ripeaste Es tipo Vos me arrastre Nosotros ya teniamos el auto Pero literalmente iba a caminar Si iba con el coche Y yo pensé que me podia llevar poste una silla Pero Sabia que la silla era de fierro No se que era pero Efe tipo Si amigo era Te juro amigo Era de chapa Era de chapa Era de chapa Si amigo Una silla Amigo Me cae todo del pie Estaba todo oscuro Era un negro En la oscuridad practicamente Justo da la vuelta a la piba Y lo alombra con la niñita rяpico Y me abajó Vale Tienes que la violación ilegal de cumplir la ley de protección de copa. Ah, ya saldió la ley copa, amigo. ¿Qué es la ley copa? Veo que te rompe las balas. Gracias, Lucio. ¿Ya dónde? No, ¿no? ¿Dónde vale? ¿Y por qué? Ya monimón. ¿Eh? ¡Hola, pato! Ya arrepiamos abajo a todos. En serio, amigo. ¿Qué vas? ¡Salo! Eh, no, no quiero. ¿Vamos? Aquí dentro. ¡Vení, Duvo! Arriba, arriba. Ya está mejor, ¿no, Du? ¿Qué le pasa, Du? ¡Pará, Ariel! ¡Pará! Oh, se... se sentía mal. Oh, se sentía mal. Guacho, literalmente... Oh, te han expulsado. ¿Quién me expulsó? No sé. ¿Eh? ¿Eh? Ah, expulsado. Error. Voy a ir a ese mito. Adentro. ¡Pará, Ariel! Guacho, ¿viste cuando los perros se agarran a las perras para hacer hijos? Las perras. Bueno, mi perro está haciendo exactamente lo mismo, pero con el brazo. Culiar. 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 Hace algo. Si lo hace, pateala. Tipo, ¿viste que se te engancha en el pie? Robió el pie. No. ¡Pará! ¿A qué te está rasgando la... la... ¿La pocha? Yo no, no... No me dejo unirme. ¿Me metás? No me puedo meter. Fallos técnicos, chicos. Fallos técnicos, boludo. No, no me dejo unirme. Ah, porque... Uh, 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 uh... Este punto no. Eh, esto. Esperen, creo que... ¿Me poteas hacer falta? Sí, por eso, por eso, por eso. Sí, por eso no lo dejaba meter. Ingresos. Tus ingresos estimados en los 28 días de retraso. Cero. 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 La baja. Rápido, unance, rápido. Rápido, 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 rápido. Estoy teniendo una mano ahí. Rápido, 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 rápido. ¡Ya me uni! Bien. Listo. Estoy en directo, no, porque no me aparece ni... Incluso en directo. Estás en directo, creo. ¿En Twitch o en YouTube? YouTube, YouTube. Tendría que darle un hecho de Twitch que es más fácil de... ...de configurar, pero bueno. No creo que vos. Yo creo que vos no. Estoy visto, estoy visto, estoy visto. Vamos, 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 vamos. Basta, Ariel. Basta, Ariel. Ariel. Dante, ¿por qué pones minijugos? Si hay minijugos. El único juego es, literalmente, escapar de ellos. Bueno, plástico. Se metieron dos zonas. No, no, no. No, hermano. Se veían que la otra vez fui a Perú y así sonaban los peruanos. ¿Qué te va a hacer? que te pasa 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 que tengo tengo que opinar eh te recopio pero no vaya tengo todo perfecto menos y ale todo perfecto menos juaco barraja y ale dale listo un puluno ahí está que fácil no me escuse a menos super chat y barra de personalizados y monetizaciones yo no tengo aquí si me voy a estar monetizado no yo porque no porque tenes que hacer un reglamento y tenes que esperar que te respondan y no da después si puedo voy a hacer horno después si puedo voy a hacer horno directo no amigo no vamos en tu pana vamos en tu pana mira amigo vamos en tu pana mira mira un pelotudo no no la f*** está sucediendo lo vi lo vi lo vi no soy yo lo vi 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 no eso no va lo vi Poco, vení Vení, boludo ¿Todo estás? Estoy la pida, la baja Ah, listo, vale, vení Vamos con el mapa, el mapa, el mapa Oh, no, pero no El mapa Vamos con el mapa En cuanto tienen Fortnite Pon la pichita para arriba No, eh Mentira Con el mapa Pero tenés que tener el mapa Lo tengo Dale, Dante, la concha, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, pero bueno ¿Qué quieres que te mate, boludo? No, encima, tengo que ir a buscar cosas Tengo pirotecnia Tengo pirotecnia ¿Y yo me voy a ir llamando? Ah, no sé, un pelotudo, un peliposo Apaga la música Al que haya aprendido la música, que la apague Ya está mejor, ¿no? Ya está mejor, ¿no? Oh, tengo un par Uy, apaga el picharrato, va a cerrar todo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Cerro todo! No, no, ya no ¿Qué? ¿Cómo se cerró? ¿Cómo se cerró? ¡Paga esto, pelotudo! ¡Apagá, boludo! ¡Copirá el juego! No quiero que lo pierda eso... ¡Uy, no hay eso! ¡Apagá! ¡Cerró las otras puertas, Fakú! No cerré ninguna yo ¡Cerrra las del segundo! ¡Muy, te coludo! ¡Cerrra las del segundo! ¡Apagá! 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 ¡Apagá, boludo! ¡Dale, cerrá! ¡Cerra, boludo! ¡Ay! ¡Miradme! 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 ¡Hola! Soy fotofódico... ¡Nada! ¡La puta madre! ¡Ay! Ahí está... Ahí está... No, no, sí que importa el copy... Lucio, sí que importa el copy... ...porque la otra vez me... ...por Gmail me mandaron un coso del copyright... ...porque la otra vez me... ...por Gmail me mandaron un coso del copyright... ...¡Ahhh! ¡Tení una primera piña en la cabeza! Uhhh, ¡Papagá! ¡Miradme la cara! ¡Miradme! ¡Pará! ¡Miradme! ¡Es mucho paso, amigo... ¡Trabajo! ¡Pará de pegar! No puedes cerrar la puerta... ¡Choco que vos! ¿Te tiras por acá? No Ahí viene, ahí viene ¿Por qué no salimos? No sé. ¿Cómo vamos a querer que está mati boludo? Yo estoy pareciendo un chabón ¿El chabón está haciendo ruido? Sí Somos nosotros porque dejé la caja de música encendida ¡Curre! 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 ¡Curre, papá! ¡Pues quiero un ataque de aquí! ¡Vení, vení, vení! ¡Entra, boludo! ¡Ah, pero te vienes que me quedó! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Cerra toda la puerta! ¡Cerra toda la puerta! ¡Curre! 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 ¡Si ven ese hecho le encajamos dos palazos y abrimos la puerta y nos escapamos! Como un tontoque Bueno, me voy a comer y después vuelvo No, 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 un strike no, todavía no Me hicieron un coso de copyright, no sé por qué ¡Curre! 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 ¡Y tu imita bien tu mente! ¡Hable! ¡Gracias por ver el video! No hay respuesta Vamos a dar soledadias para hablar Ciencia música en Gop Resist Esto es de video de Gamma No se que es Gamma Ah, perdón Ah, si se puede pegar piñas ¿Se puede? Si boludo, tenes que mantener el peso en agua con el que... Con el que te agachas en Fortnite Con eso O con el que te pegás en... En GTA creo que era Ya re... Re confundí las cosas No, pero igual si... Que corres Eh... Partida rápida No, como si.... No, como si... No, como si... Pero... Sí, 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 sí No, como si... que la puta madre en serio ¡Vamos! 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 ¡No podemos creer que ellos mataron! ¡Vamos! No podemos creer que él... ¡Vamos! ... ¡Suscríbete! 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 ay tanto le cuesta ay si me lo perdoní solo me voy a salir algo no 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 Gracias. 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 No. Gracias. 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 So young. So pretty. Kill them all, Jason. Gracias por ver el video. 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 Jason, my boy, do you know what your gift is? No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. Fuck you! I will take you from me, Jason. Don't let them... Get up, Jason. Find them. Kill them. Oh! Oh! ¡Gracias! ¡Fuck you! Do you know what your gift is? No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. Help! Oh God! Why won't you fucking die? Get up, Ethan. Find them. Kill them. They want to take you from me, Jason. Don't let them. Anyone? Help! Well, guys. Here we are at Jason. Yeah, yeah, yeah. What the hell? What the hell? What? Jason. Find them. Kill them. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Oh. Don't stop, Jason. ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios! ¿Dónde estás? ¿Puedes venir a mi casa? ¿Mañana? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La semana que viene? ¿No pueden depender, mi viejo? ¿No puede depender, mi viejo? ¿No puede depender? ¿Eh? ¿Eh? Únicamente cabrón, ¿no? A ver, es una pelotuda. Si yo rompo las puertas, ¿para qué las... Pero en el de separsas y si no se pasa ¿Verdad? 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 ¿Eh? ¿Qué está comiendo de la manzana? Banana ¡Ey! Tengo la manzana ¿Qué está acá, hija de puta? Pero no sé dónde Qué rico mancha ¿Qué? Dale, el gol ¡Pero no! No, hasta acá termina el directo Mati, ahora vuelvo ¡Nos vemos! ¡Ahora vuelvo!